Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Morelos y este es tu canal FBCN Autos con Carlos Morelos y esta que está aquí es la nueva Forescape SE 4x2 modelo 2022 híbrida te dejo con esta reseña comercial, rápida reseña comercial luces halógenas, parrilla frontal con borde cromado y acabados piano black rejillas activas para controlar la temperatura del motor y también para darle más aerodinámica esto repercute también en menor consumo de combustible diseño espectacular y novedoso, es fascinante poder observar esta Forescape SE híbrida 4x2 modelo 2022 Ring 17, la lectura de su llanta es 225 SLASH 65R17, es una llanta Michelin sus frenos todos son de discos, tiene frenos ABS, distribución electrónica de frenado, frenado de emergencia retrovisores laterales en negro, tienes también sensor para el punto ciego y alerta de tráfico cruzado entrada de combustible easy fuel, como tienes una entrada de seguridad cuando tú retires la pistola de combustible los gases del combustible, que son gases tóxicos también, sirven como combustible esto es más amigable al medio ambiente luces traseras también en LED y letrero escape en la parte trasera me encanta de este bumper trasero este spoiler que es bastante sofisticado y aquí tienes antena tipo aleta de tiburón doble salida de exhausto y aquí también tenemos reflectivos te enseño su espectacular baúl, tienes tres cabeceros aquí tienes ganchos ISOFIX también en el espaldar de la segunda fila de asientos aquí te enseño su llanta de repuesto, aquí está el gato aquí está la batería del motor a gasolina aquí tienes el embudo de combustible, aquí tienes compartimentos también para guardar cualquier cosa que necesites guardar esta segunda fila de asientos es retracting puedes reclinar el espaldar para largos viajes viene originalmente en una tela premium muy preciosa aquí tienes acolchonado me encanta la textura de esta coninería en tela pero si prefieres pasarla a una cojinería que contenga cuero lo podemos hacer te la podemos entregar con cojinería con cuero fíjate aquí he rodado esta sección el 60% como te podrás dar cuenta puedes regular tanto el 40% como el 60% y aquí te lo estoy demostrando salida de aire acondicionado trasera y también tienes entrada tipo USB y tipo C para iPhone luces y maniguetas en el techo tienes vidrios eléctricos y retrovisores laterales también eléctricos bloqueo y desbloqueo y bloqueo para las puertas de la segunda fila de asientos aquí está su control de luces aquí es para aumentar y disminuir la intensidad de luces de los tacómetros esta dirección es eléctrica es extremadamente suave aquí tienes velocidad crucero también aquí puedes bajar y subir el volumen con bandos de voz para colgar y contestar el teléfono pasar las emisoras y estos controles son para manipular el clúster de instrumentos este espectacular clúster de instrumentos nueve airbags aquí 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 vas a encontrar también en las rodillas intercostales también de los dos lados a la altura de la cabeza a lo largo de todas las ventanas y en esta segunda fila de asientos intercostales también vas a encontrar para un total de nueve airbags motor 2.5 litros son dos motores a gasolina más el motor eléctrico es un cilindraje total 2.5 o 2.500 centímetros cúbicos con una potencia combinada total de 200 caballos de potencia y 210 newton de torque computador del carro, líquido de freno, sistema eléctrico líquido refrigerante que vas a encontrar dos compartimentos también agua para limpiar parabrisas y este es un sistema que regula la temperatura del motor e insonoriza el ruido del carro es importante aclarar esta sección de líquido refrigerante va a refrigerar el motor eléctrico y en consecuencia también las baterías de litio que están situadas debajo de la segunda fila de asientos y este es para el motor tradicional, el radiador, listo para refrigerarlo son dos compartimentos importantes en un carro dividido tienes una cámara frontal que te va a ayudar a utilizar sistemas de seguridad proactivo de este vehículo aire acondicionado dual y electrónico puerto USB, puerto tipo C y 12 voltios caja automática ECB de cambios infinitos este es un freno de manos eléctrico o freno de emergencias eléctrico y este es el auto hall bastante importante porque te hace una detención cuando llegas a un semáforo haces un pare puedes soltar el freno y el carro se te queda detenido este es el botón para activar los modos de conducción normal, ecológico, deportivo vas a encontrar también aquí, aquí vas a encontrar también el modo resbaladizo y el modo nido de profunda o arena que también te sirve para barro porta gafas y parasoles con espejo y luz esto lo puedes reclinar para reducir la entrada del sol tienes aquí excelente guantera, acá dos blandos aquí te enseño la guantera central esto es para abordar tarjetas botón de encendido automático salida de aire acondicionado pantalla táctil te enseño la cámara de reversa importante listo aquí vamos a ver varias cosas por ejemplo el flujo de energía del carro híbrido y si me voy a ajustes, asistencia del conductor, podemos revisar toda la seguridad proactiva de este fantástico vehículo entonces tenemos sistema de mantenimiento del carril, esta es una pantalla multicapacitiva asistencia de precolisión sensibilidad de la alerta y vas a encontrar también cámara de reversa, sistema de información del punto ciego vas a encontrar asistencia electrónica en descenso aquí puedes vislumbrar en qué consiste alerta de tráfico cruzado que te había enseñado también te lo había dicho lo que tenía este carro control electrónico de tracción y alertas al conductor bueno aquí me he salido pero aquí puedes tener otras cosas interesantes modo valet controles de voz generales actualizaciones automáticas aplicaciones móviles pantalla puedes cambiar también el diseño de esta pantalla entonces por ejemplo voy a escoger este espacio oscuro quizás y aquí tienes también aplicaciones flujo de energía que ya te había enseñado te puedo mostrar acá el sonido puedes ecualizar los sonidos el balance de la obtención es tan importante también me gusta que lo tenga aplicaciones móviles teléfono aquí descarga la agenda de tu celular entonces puedes ver todas tus llamadas perdidas de entrantes salientes y aquí el audio el radio puede grabar emisoras sosteniendo aquí aquí están las fuentes aquí puedes revisar USB cuando la coloques el audio Bluetooth el AM, FM en fin te recuerdo que esta pantalla es compatible con Android Auto y Apple CarPlay o sea que puedes disfrutar de GPS de Waze y de Google Maps y de aplicaciones de música como Spotify Deezer Spotify entre otras YouTube Music también y ya para terminar quiero recordarte que esta camioneta también tiene control electrónico de tracción que ya te lo había dicho tienes control electrónico de estabilidad tienes control vectorial de torque tienes control de curvas especial para tomar curvas tienes mucha seguridad activa y proactiva te recuerdo tienes 9 airbags entre muchas otras características más de esta fantástica Forest K 4x2 SE modelo 2022 beneficios estás libre de pico y placa puedes andar los 7 días a las semanas beneficios el consumo de este vehículo está entre 60 y 80 kilómetros por galón aproximadamente aun cuando tengo algunos clientes que me dicen que puede llegar a ser hasta 125 kilómetros por galón yo me comprometo a que te hacen entre 60 y 80 kilómetros por galón otro de los beneficios hombre es que tienes 3 años de garantía sin límite de kilometraje y la revisión o los mantenimientos son cada 10.000 kilómetros o cada año o sea que en esos 3 años de la garantía total o la garantía de fábrica lo vas a llevar tan solo 3 veces en esos 3 años una sola vez al año te vas a ahorrar hasta 2 mantenimientos al año si lo comparas con otras marcas en los carros híbridos también tienes tasa preferencial es una tasa especial es más económica que la tasa que se ofrece en vehículos a combustión convencional gasolina o diésel los híbridos tienen mejor tasa de interés pregúntame cómo puedo ayudarte a generar un precio especial cuando matricules este vehículo pregúntamelo si piensas en el futuro de tu descendencia de tu familia el futuro del mundo como tal te encantará saber que este carro híbrido tiene una reducción drástica de gases tóxicos al medio ambiente una razón más para decidirte por este vehículo puedes ubicarlo a distancia bloqueo y desbloqueo bueno eso era todo mi nombre es Carlos Morelos nos vemos chao y bueno eso era todo para mí un gran placer poder servirte poder aclararte dudas ya sabes que si quieres comprar una de estas no dudes en llamarme te la colocamos en cualquier parte del país mi nombre es Carlos Morelos y nos vemos en otro video chao ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? All I want oh oh ¡Suscríbete!